Recuerda regresar a la Estancia Infantil Mundo Pequeña por su participación, también a las autoridades de la Presidencia Municipal en Coronel Mundo Pequeña, que amablemente regalan un pequeño techo a estos chicos, chicas, a estos pequeñines. La Estancia Infantil Mundo Pequeña inició labores en abril de 2008, fue creada como un espacio donde a través de acciones educativas y sociales se protecciona un servicio que contribuya al desarrollo de habilidades para una formación integral de los mayores de uno a seis años de edad, apoyando así durante casi 15 años a las familias y madres trabajadoras de nuestro municipio, fortaleciendo la economía familiar, pues mientras la obra más trabaja, cuentan con un lugar seguro para el cuidado y atención de sus pequeños. Actualmente la Estancia brinda atención a más de 55 menores. El equipo de trabajo se ha formado por licenciados en la educación pastoral, asistentes educativas y personal administrativo, coordinadas por su responsable Ana Sofía Espino Colegas. Gracias, Estancia Infantil Mundo Pequeño. Les pido por favor al público que les brindemos un fuerte aplauso. Les agradecemos su participación. También a los papás que regalan su tiempo para que estas pequeñas y sus pequeñas puedan participar en este bonito de cine. Y también agradecemos a Presidencia Municipal y Coordinación Colónico por este bonito de grado que les estamos chequeando a los niños. Les seguimos recordando también que una vez que bajen de su reloj, las maestras, personal y de equipo, el administrativo de los escolares pueden pasar aquí a Jardín Principal a hidratarse con una deliciosa agua fresca. ¡Bienvenida a la primavera! 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 Muchísimas gracias a los maestros, directivos, personal administrativos y por supuesto a los padres y a los alumnos que el día de hoy hacen presencia en este bonito desfile en donde enmarcamos el inicio de la primavera. En la primavera la luz del sol provee a las plantas la energía suficiente para realizar el proceso de la fotosíntesis y de esta manera las plantas actúan los elementos necesarios para florecer y reproducirse. Vamos a dar un fuerte aplauso por favor al Cristóbal Carlos Pellicer. Y nuevamente agradecemos infinitamente a las autoridades de Presidencia Municipal y Coordinación CONDIV que nos están conseguiendo, los niños que participan en este bonito desfile, un detalle que alegrará seguramente su día. Que se escuche fuerte el aplauso, ánimo, porque ha llegado la primavera. Superchates de Presidencia Municipal. Mas de High Drive es la propuesta de Melo Camp de Capital. Una bomba de choque ha formado para nuestro club determinado. Que se escuche fuerte el Mediterráneo que lesICE les unleash la reserva. Y ha llegado a todos los niños conMov 감사합니다. M Ron avoid a muchos tanes y ha llegado. M RENCE , ¡Gracias! 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 Sigue haciendo su amigo el preescolar Carlos Pellicer. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Y nuevamente agradecemos su participación y el apoyo brindado, al personal, directivo, administrativo, docente, y por supuesto a los padres de Ocamilla, y a los alumnos y alumnas. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. En cuanto a la fauna, las cálidas temperaturas también ayudan a movilizar el entorno y reiniciar de cierta forma el letargo de hibernación que han tenido algunas especies. Para el sector agrícola, la primavera representa la oportunidad de recibir las bondades de la tierra de forma abundante y próspera. Por ello, celebramos con mucho entusiasmo la llegada de esta época. Les seguimos invitando a los padres de Ocamilla que, en cuanto recojan a sus hijos y hijas, se acerquen nuevamente a esta jardín principal y, exactamente en esta esquinita donde están llegando, se les está regalando un vasito de agua a dos para hidratarse, con una rica y deliciosa agua fresca. Y nuevamente agradecemos al personal directivo, administrativo, docente, padres de familia, alumnas y alumnas de este bonito preescolar, Carlos Pellicer, ubicado en el área donde comúnmente le decimos la loma. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Agradecemos a nuestras autoridades, Presidencia Municipal y Coordinación Tandil, por este obsequio que harán definitivamente más alegre este día en los niños. Gracias por ello. Gracias. 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 La primavera Gracias. 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 Muchísimas gracias nuevamente al personal directivo, administrativo y docente del preescolar, Carlos Pellicer, y por supuesto a los padres de familia, a los alumnos y a las alumnas. Damos la bienvenida al preescolar, Rosaura Zapata Cano. Un fuerte aplauso para ellos también. Este jardín de niños comenzó a funcionar de manera formal en el año 2003. Fue nombrado de esta manera en conmemoración a la maestra María Rosabra Zapata Cano, quien fue una educadora mexicana que promovió la educación preescolar. Trabajó por más de 50 años y su labor fue reconocida por el Senado de la República. Actualmente el jardín de niños se encuentra ubicado en la comunidad de El Aguacate, municipio de Tarimoro. Es un jardín de niños y docente. Atiene una población de más de 40 alumnos de segundo y tercer grado. Su actual directora es la licenciada María Guadalupe Estrada Contreras. Fuerte la palabra para ellos y agradecemos infinitamente su participación. El jardín de niños, Francisco Gabriel González Cricri, con más de 47 años de tradición en este municipio de Tarimoro, está ubicado en el año 2003. Este jardín de niños es una institución de un alto sentido de responsabilidad para los niños y las niñas de nuestra comunidad. Cuenta con la idioma y participación de los padres de familias solidarias y comprometidos por el trabajo escolar de una mesa directiva muy bien integrada. Por eso y definitivamente agradecemos también a los padres de familia que les apoyan y promueven este tipo de actividades. Estos son escolares que transfieren a uno de los sectores de la cultura municipal, por lo que es un programa de educación sobre todas las familias que tengan pequeños de entre 3 y 5 años, que les inscriban en el camino de nuestro servicio valioso de TK, en el año 2004-2025, donde los esperamos a los datos abiertos para aprender y dimos que un saludo dando muchísimas gracias a este profesorado, profesorado, administrativo, directivo, docente y repito a sus padres, que son una profesora fundamental para los alumnos y las alumnas. Seguimos invitando a los papás, ya que al terminar este desfile puedan recoger a sus hijos, sus hijas, y se acerquen en donde precisamente hacen el río, aquí en el jardín principal, para que puedan hidratarse con una rica y deliciosa agua fresca que amablemente la dirección de agua potable nos está obsequiando. También agradecemos a las autoridades de presidencia municipal que en coordinación con DIC hacen un obsequio que definitivamente alegrará más el día de estos alumnos y alumnas. Gracias. Gracias. Bye. 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!